Buenos días, mi nombre es Pablo Ruiz Díaz, director de Internet de Inclusión y Movilidad y nos encontramos hoy en día participando del taller sobre las JTT, servicios over the top o los servicios en convergencia que se dan a nivel mundial y lo que está aconteciendo en el mundo y en Panamá. Este es un esfuerzo que hace la Autoridad de Innovación en conjunto con CEAVAT para formar tanto a personal del sector público y en este caso personal del sector privado sobre las tendencias y los nuevos conceptos. Tenemos la bendición de tener un consultor de la ITU con el renombre del señor Oscar González Soto que nos está compartiendo sus experiencias y conocimientos en estos temas.